A partir de las primeras horas de este 17 de enero comenzó a operar el sistema Padres en línea para el próximo ciclo escolar 2020-2021 y que en su primera fase incorpora el proceso de inscripciones a la educación básica desde preescolar hasta secundaria. Como se ha comentado anteriormente, la Secretaría de Educación de Quintana Roo implementará por primera vez un sistema integral orientado a los padres de familia quintanarroenses denominados Padres en línea, a través del cual los padres o tutores pueden registrarse creando un usuario y contraseña. Los padres pueden ingresar a padresenlinea.sec.gov.mx y dar clic en el texto que dice proceso de inscripciones ciclo escolar 2020-2021 en donde aparecen los niveles de preescolar, primaria y secundaria. A través de padres en línea se establece una vinculación con los hijos, se realiza la inscripción en caso de nuevos ingresos o bien la solicitud de cambio del plantel permitiendo descargar el formato solicitud de inscripción que entregan el primer día de clases en las escuelas.